La presentación de partidos por el NO fue a Canal 13. El programa político más trascendente de la televisión chilena. Le voy a recordar, General Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo Presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando, espero. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Si hay en algunos, nunca ha estado así. Y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Y yo lo emplazaría a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. Hablo por 15 años de silencio. Y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir desencrucijada civilizadamente a través del triunfo del NO. Preocupación y atención existe en todo el mundo con respecto al plebiscito en Chile. En el local de votación del Instituto Nacional son cientos de personas las que están llegando hasta este recinto con el objeto de proceder a emitir su sufragio. Problemas por la lentitud de los procedimientos electorales. Incluso, se nos indicó, muchas electoras por la larga esperan decidido abandonar las colas e irse a sus hogares. Almirante, ha tenido bastante suerte porque el ministro de Interior lleva 45 minutos sin poder votar. Izquierda de Interior, yo soy marido. A mí se me había olvidado ya cómo se votaba. ¿Verdad? Hasta donde había concurrido con esto antes. Este es nulo, ¿no es cierto? Sí. Me dice el presidente de la mesa que este voto es nulo, sí, es nulo. La gente se ha relajado un poco, la verdad que nadie hablaba aquí. Ahora algunas risas. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Caída la noche del plebiscito, la tensión crecía en las calles porque los cómputos oficiales demoraban más de la cuenta. Sergio Nofre Jarpa llamó a La Moneda para pedir explicaciones al secretario general de gobierno. Entonces Jarpa le dijo, fue directo, le dijo, oiga Alberto, le dijo, usted no sabe prestar para ninguna lecera, ¿no? No, le dije a don Sergio, nadie está pensando en tonteras. Usted me conoce a mí y usted sabe que yo no pienso en tonteras y que no dejaría que nadie piense en tonteras. Él bajó a mi oficina, se sentó una silla muy tranquila, miró los cómputos y me dijo, bueno, se perdió. Así es, se perdió. Y tuvo una sola reacción. Oiga, me dijo, ¿y en Iquique? ¿También perdimos? Sí, le dije, presidente, también perdimos. Y perdimos exactamente por el mismo porcentaje que en Santiago. Por Dios, me dijo. Por Dios, me dijo. Plebiscito 88 en Canal 13. Yo sentí un respiro cuando en el programa que tuvimos en un canal de televisión a medianoche, Sergio Nofre Jarpa, al llegar yo allá, él estaba en la sala de maquillaje, y yo entro ahí y me dice, te felicito, ganaron. Bueno, a mí fue como respirar, él del otro lado hiciera este reconocimiento tan categórico. Y yo me preguntaba, bueno, cuando estemos en pantalla, va a repetirlo, y lo llevamos para allá y lo repitió. Habría, a juicio nuestro, una tendencia mayoritaria por la opción no. No quiero afirmarlo en forma fehaciente, porque podría que esta tendencia se revirtiera en algo cuando se conozcan los resultados de las mesas de mujeres. Venidos hoy en la moneda, el ministro del Interior, Sergio Fernández, y el presidente del Partido Renovación Nacional, Sergio Nofre Jarpa, encuentro al que asistió también el vicepresidente de esa colectividad, William Tayer. La entrevista se produjo 24 horas después de que el jefe del gabinete hiciera un llamado a todos los partidarios del gobierno para posponer los intereses sectoriales y trabajar por el triunfo en el plebiscito. Yo creo que esta ha sido una reunión muy útil, muy necesaria y muy constructiva. Se aclararon varios aspectos y de todo ello vamos a dar conocimiento a la Comisión Política del Partido. Pero el aspecto que se aclararon, don Sergio, está el que usted planteaba sobre la necesidad de que el ministro del Interior no podía coordinar o liderar una campaña por el CIE. Yo no he hecho exactamente eso. He dicho que las elecciones las ganan los pueblos y no los gobiernos. Nosotros consideramos que es el pueblo de Chile el que va a participar libremente y el gobierno naturalmente tiene el deber de explicar cuál ha sido su labor de reconstrucción del país y la proyección futura de esta obra histórica. De manera que el gobierno tiene una participación muy importante y en ese sentido la acción que va a desarrollar el ministro del Interior también es de la mayor trascendencia. Pero el pueblo de Chile organizado a través de los partidos políticos o de otras instituciones organizaciones es el que en definitiva va a dar la última palabra en lo que se refiere a la conducción futura del país. Y en ese sentido nosotros también estimamos que debe haber una coordinación permanente para que el trabajo que realizamos sea lo más eficiente y rinda los mejores frutos. ¿La coordinación podría ser del ministro del Interior? Naturalmente tiene que haber coordinación entre el gobierno y los partidarios del gobierno. ¿Cómo se puede coordinar esta campaña si usted criticó que funcionarios públicos estén involucrados en ella? Yo he señalado que las leyes limitan la participación que pueden tener los funcionarios públicos en una campaña político-electoral y pienso que las autoridades superiores del gobierno también tienen conciencia de ello. Por último, Jarpa dijo que no tiene inconvenientes en trabajar en conjunto con el movimiento UDI por el SÍ ya que los problemas que existieron con sus dirigentes están absolutamente superados.